Estamos con la familia de Beatriz Vargas, que se encuentra desde el viernes en el Hospital Negreiros de Salud a la espera de una cama UCI. Esta mujer de 67 años fue internada en el Centro de Salud luego de que su estado se agravara a causa del COVID-19. Vamos a conversar con su hijo Alexander, pues desde hace cinco días la familia ha realizado una búsqueda incesante por una cama UCI recorriendo hospitales y clínicas. Gracias. Alexander, buen día, bienvenido a Exitosa. Nos comentabas de que, bueno, tu madre está en el Negreiros y recientemente, precisamente, Girela Molinelli presentó 11 camas UCI y 22 de cuidados intermedios, pero a usted les ha señalado que estas camas todavía no están operativas. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros entramos a llamar el día viernes, pero nos dan informes siempre cada día, cada día al siguiente, pero después de mediodía. Y cuando preguntamos a los médicos que nos llaman, ¿por qué no hay cama UCI? Nos dicen que ese es un problema meditativo, que no es de ellos. Ellos no tienen nada que ver con eso. Dicen que es un problema meditativo, siempre nos dicen eso. Estamos así desde el día sábado. Esa donación, o sea, esa entrega que se hizo de las 11 camas UCI y las 22 de cuidados intermedios, ¿a ustedes les han señalado de que todavía no hay intensivistas para las camas, de que esto va a demorar 10 días para que estén operativas? Así es, cuando nos preguntaban, los médicos nos han dicho que es un problema meditativo y que todavía es el concurso, y que demora 10 días. Y en el caso de ellos, tres días hábiles, porque sabemos que estamos trabajando en el domingo, o sea, todavía por la fin de mes, cuando mi madre ya no estuvo ya. ¿Y cómo ustedes sabían? ¿Más familias también en el héroe iros tirando explicaciones a otras familias? Sí, el mismo día estaba noche con nosotros, y nos vamos a reclamar. Nos preguntamos con dos familias que estaban también peor que nosotros, que sus comunidades estaban muy, muy urgentes, y ya estaban UCI. Ustedes creo que les han dicho que les quedaron pocas horas, y no conseguían cama UCI. Ustedes están en la misma situación, incluso me comentabas de que han ido a una clínica, pero la suma que le piden es que se ahorita. Sí, cuando hemos ido a buscar una clínica, nos han dicho que 50.000 soles para entrar, y luego de dos días, 50.000 soles más, porque es lo que es el tratamiento. También vamos a sacar 50.000 soles para poder tomar un tratamiento en este caso, ¿no? No parece injusto, ¿no? Bueno, ¿cuál sería tu llamado a las autoridades? Ahora sí, vamos a dejar el número para aquellas personas que quieran comunicarse con ustedes y que hayan conocido una cama UCI. Bueno, lo que pasa es que ellos se han inaugurado un momento de cama UCI y están en funcionamiento, no solamente para las fotos. Si se han inaugurado, ya han dicho que van a estar operativos, ¿ya? ¿Cómo es posible que han inaugurado el día 14? ¿Y la van a usar todavía a fin de mes o de repente en junio? ¿Quién sabe? Como el estado siempre se trata. Las tardes son horas importantes para el día de tu madre. Así es, porque mi mamá día a día su salud se deteriora, ¿no? Cada día está menos o menos saturando. ¿Y cuánto está la saturación ahí en estos momentos? Allí en la tarde cuando fuimos, porque fuimos el virus. Hemos tenido que ir al hospital alli en la tarde porque durante todo el día de ayer no nos han llamado. Y cuando hemos ido, están sorprendidos. Ya han contratado al médico de guardia de turno para que recién nos llamen. Y nos llamó recién como a las 6 y media de la tarde. Y nos dijo que en la mañana estaba como 88, pero allí en la tarde ya estaba como 75. Día a día va bajando su situación. No sé si están dejándolo a morir. ¿Es lo que hay camas UCI? Claro, hay camas UCI que ya deben estar habitadas, pero están ahí guardadas. No sé qué esperan, que no las ponen en funcionamiento. Muy bien, muchas gracias, Alexander. Y nosotros, Nicolás, vamos a ver el número de la familia. Si ustedes desean comunicar con ellos, alguna persona que quizás tenga conocimiento de una cama UCI, es el 915-065-275. 915-065-275. Señalar además, Nicolás, que el día que se presentaron estas camas UCI, Sierra Molinelli señaló que llevan escargo operativa ese mismo día, cosa que no va de la mano, con lo que los médicos le han señalado a la familia de la señora Beatriz Vargas. Exitosa Perú en Lima 95.5.